Héroes los hay de todas las formas y tamaños. Y de todos los grupos sanguíneos también. La sangre no tiene precio. Donarla tampoco. Gota a gota podemos hacer lo posible. La solidaridad corre por tus venas. Recordá, donar sangre es un acto de solidaridad. Necesitamos donantes voluntarios. ¡Solta la gente la campaña! ¡Donar sangre por la vida!